Para nosotros esta expo termina siendo también la presentación de la línea nueva de pulverización con la 7040 Pro y la 7040 LX, con gran aceptación en el mercado. Son de estos dos modelos que hace ya tres meses que lo tenemos en lo comercial y la verdad que venimos trabajando muy bien, con muy buena aceptación. Seguimos presentando toda la línea de fertilización, hoy ya con dos modelos de fertilizadoras neumáticas que tienen que ver con algunas diferencias en la parte operativa de las máquinas. Seguimos trabajando en inteligencia artificial, en fertilización en tiempo real con las fertilizadoras y aquí a mi espalda con la 2635, que realmente año a año venimos mejorando muchísimo en el conocimiento del mercado, en que el mercado la conozca, la entienda, la acepte. Este año la verdad que venimos desde lo comercial muy contentos y muy conformes con lo que está sucediendo con la máquina. La estamos paseando por todo el país y la verdad que la recepción de los clientes es muy buena. Nuestro modelo de la VAX, que es un concept autónomo, que ya lo hemos presentado en la exposición anterior en Escoagro, también con muchísima aceptación. La verdad que hemos quedado muy sorprendidos con la mirada del productor, sobre todo con respecto a este tipo de equipos. Entendemos que el futuro, digamos, tiene que ver con eso, con la autonomía, tiene que ver, obviamente, sin dejar de lado la necesidad de la cabeza humana del productor, que en definitiva termina siendo el eje principal en el funcionamiento de la economía. Pero digo, cuando uno busca ser más operativo, más eficiente, mejorar los resultados de la siembra, creo que la tecnología, la robótica, va a tener que ver mucho con eso. Metalfor está trabajando en ese tema. Claramente nuestras máquinas hoy ya son cada vez más tecnológicas. Contanos un poco en cuestión financiera. Veo que hay unos planes bastante importantes y agresivos, de alguna manera. Creo que las empresas seguimos haciendo un gran esfuerzo todavía para sostener tasas interesantes, porque seguimos subsidiando tasas todavía. Pero bueno, creo que hoy los bancos están poniendo también una buena parte de eso. Y los resultados son los que se ven en nuestra comunicación, que tiene que ver con eso, con ofrecerle créditos a tasas cero en dólares, a plazos que van desde los 36 hasta los 60 meses, con tasas en pesos que hoy están por debajo de 20 puntos, que es un poco lo que todo el mundo estaba esperando. Y por sobre todas las cosas, también desde Metalfor, con el sostenimiento del crédito directo, que es lo que nos acerca mucho al productor, al prestador de servicios principalmente. Y sin duda que eso va a ser una herramienta fundamental para sostener las ventas de cara al segundo semestre. ¡Gracias!